Hay varios elementos que están bajo investigación. ¿Si hay policías municipales de Celaya que están investigando? Sí, desde luego. ¿Y cuál es esta situación? Desde luego que se están investigando. ¿Pero por qué se están investigando? No, pues no le puedo decir porque eso es parte de la carpeta y es una cuestión de secrecía. No puedo decir... ¿Cuántos son? ¿Son los 19 que despidieron? No, dentro de nuestra carpeta se están investigando a varios, no son los 19. ¿Más? ¿Y nada más en el municipio de Celaya o también en otros municipios? No, en el caso en concreto, solamente en el caso del que me están comentando. El comandante Santos. El comandante de seguridad pública de Celaya, el comandante Santos, solamente a los elementos de Celaya. ¿Tienen conocimiento que existen otras amenazas a otros alcaldes? No tengo conocimiento de que exista alguna amenaza en contra de algún alcalde. ¿A otros directores de policía no les han dicho? No, no tengo ninguna nota. El único que tenía noticia y es porque denunció también en ese momento fue el comandante Santos. ¿Los elementos investigados ya han sido presentados, procurador? ¿Algunos? ¿Ya declararon? ¿Están detenidos? Se están llevando a cabo la investigación. Es parte precisamente de lo que he comentado ahorita de manera inicial, que se está integrando la carpeta correspondiente para los efectos de su judicialización. ¿Cuáles están llevando a cabo la articulación de la Argentina? Gracias.